Hermana, es un 10. Es un 10, pero la tercera o cuarta vez que nos íbamos a ver, me escribe de repente, y me dice como de, hola bonita, ¿qué haces? Y yo, ah, justo voy a comer con mis papás a las alitas. Y me dice, no manches, se me antoja un cañón. Y yo, pues, vente, te invito. O sea, tercera, cuartacita, todavía yo queriéndole presentar a mis papás. Y me dice como de, ¿sabes qué? No puedo, estoy en mi rancho, pero pues igual al rato hacemos algo, ¿no? Y yo de que, ok. Pues yo vivía con mis papás, obviamente me atraganté, me pedí de todo, yo no pagaba. Y ya, regresé a mi casa y me escribió más tarde como de, oye, no, si me antojaste cañón las alitas y si me acompañas, o sea, sé que ya comiste, pero si me acompañas a cenar ahí. Y yo de que, sí, o sea, era el pretexto perfecto para verlo en domingo. Total, llegamos, se pide su orden gigante de alitas, se pide sus papas, se pide que su chela, que su no sé qué. Y estaba muy insistente como de, oye, ¿quieres algo? Y yo, no, pues, acabo de comer con mis papás, la neta estoy muy llena. Seguíamos platicando y, oye, ¿quieres algo? Y yo así como de, no. Total, estaba muy insistente que dije, bueno, voy a pedir una chela. Y ya, pedí mi chela, todo muy a gusto. Y, bueno, le pide la cuenta al mesero, mesera, no me acuerdo qué era. Y llega la cuenta a la mesa y me dice, no traigo cartera. Y yo de que, güey, me invitaste a que te acompañara a cenar para que yo pagara, o qué pecs. Pero, pues, justamente era domingo, mi papá me acababa de depositar lo de mi semana. Y, pues, valió madre lo de mi semana porque tuve que pagar, ni modo que nos quedáramos así. Pero eso no era todo, o sea, les digo, era como la tercera, cuarta vez que salíamos para conocernos, pero después sí fuimos novios. Y una vez, siendo novios, me dice como de, oye, mi amor, te invito a cenar sushi. Y yo de que, ah, va, pues, me estás invitando a cenar sushi, vamos a cenar sushi. Y en eso le habla uno de sus amigos y le dice como de, güey, estamos aquí, vente, caile, no sé qué. El güey se atraganta del sushi así de que... Se lo tragó todo y me dice, bueno, ya me tengo que ir. Me da un beso y, bye, desaparece. Y yo con mi sushi completo, la mesera se me queda viendo. Y el güey otra vez se largó sin pagar la cuenta. Pero es un 10. Volvemos con lo mismo, algo parecido al video anterior. Se lo permitiste una primera vez, se lo permitiste una segunda vez. Y el problema no está en que la mujer pagara. Yo, de hecho, soy de los hombres que promuevo que las mujeres también paguen en una salida. Anyway, eso es parte del progresismo, ¿no? Y de la liberación femenina. El tema está en que en la forma. Te invitó sin saber que tú andabas con dinero, pero cuando estaba en el lugar, él te decía que tú debías pagar o se desaparecía. La primera vez, está bien. Y podías haberle dejado saber que no te agradó. O también, era posible que él tuviera razón, que ese día se le olvidara la billetera. O anyway, pero te lo repito. La forma. Ya una segunda vez, ya debías irte dando cuenta y pararlo ya. Porque, lo repito, una cosa es que la mujer invite un día. Una cosa es muy distinta a que él te invite a comer y te haga pagar la cuenta. Porque, si él se iba, te dejaba en la mesa, obligatoriamente, tú tenías que pagarla. Y él no sabía siquiera que tú tenías dinero. Pero, como tú lo hiciste una primera, una segunda vez, y él suponía que tú sabías y que lo ibas a pagar. Lamentablemente, muchas veces malacostumbramos a nuestras parejas. Repito, no tengo ningún problema con que las mujeres paguen. De hecho, soy un abanderado de eso, de la liberación femenina, pero no de esa forma. Eso fue una bajeza.